El fenómeno migratorio es un fenómeno presente en toda la región, es un fenómeno de carácter estructural, es decir, es un fenómeno que no escapa a la mirada de los estados y por lo tanto entonces las conferencias regionales cobran relevancia en la medida de que sirven precisamente para la discusión, no solamente en el análisis del fenómeno migratorio, sino también para encontrar medidas que permitan utilizar el fenómeno migratorio como un fenómeno que produzca beneficios para la región. La migración ha crecido notablemente en los últimos 20 años, es un fenómeno que se ha vuelto mundial y por eso se requiere que estén en todas las agendas para la protección de los migrantes, de los derechos humanos de los migrantes y se requiere un abordaje totalmente transversal y esa es la necesidad de que aparezcan todas las agendas del diálogo. En otros países los temas migratorios, en algunos más que en otros, son totalmente protagónicos desde el punto de vista de la economía, típicamente con las remesas, hasta aspectos como las comunidades en el exterior, la migración de mujeres y especialmente en el último tiempo toda la temática que atañe a la vulnerabilidad frente a las violaciones de derechos humanos y eso de alguna forma lo pone en una preocupación vinculada con la ética, que es un tema sobre el cual a veces no se habla, pero está allí, y también sobre la necesidad de adoptar políticas migratorias a cortes.